Hola, música del viento, sin solteras record, estas palabras son para despedirme, ok Adiós te puedes ir, tantas veces no luché porque te quedarás aquí Por las noches me acuerdo de ti, todavía pienso, porque apagaste el sentimiento Me soltaste de la mano, todo fue en vano, me has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste de mi alma, tómalo con calma Que todavía te quiero, sigue siendo mi cielo, pero no se puede entablar la relación Ha muerto nuestra pasión, no valoraste mi corazón, y ahora me encuentro triste Por todo el daño que me hiciste, ya viste, que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo rencor, tampoco despecho, siento morir, pero mi amor, te puedes ir Dolor, te amo, tu adiós me dio, adiós, amor, te puedes ir Hola amor, como estas, como estas, yo ya no puedo mas, no puedo mas Por todo lo que me hiciste, mi corazón y mi mente no te olvidaba Por todo lo que te di, por lo que te di, ahora me toca partir He perdido esta jugada, y me dejaste, como si fuera nada Mis palabras, se perdieron con el tiempo, se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido, no se que hacer si no estas conmigo No, 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 que dolor, que dolor, que dolor Desde ti, desde ti, desde ti, adiós amor, amor, adiós amor Te amo, tu adiós me dio, adiós amor, te puedes ir Dice lo mas que pude por no perderte, amor no puedo comprenderte Si es que me querias, porque me has dejado Porque has engañado y no se por que razón Estoy en la situación mas crítica de mi vida No encuentro la salida, déjame darte un beso de despedida No puedo fingir, todavía pienso en ti, pero te puedes ir Yo no puedo seguir con esta farsa, mi corazón descansa De todas tus mentiras, me has llenado de ira Mira, que me has dejado un poco herido Pero muy grande es el camino La verdad, como me pesa que tu se hayas ido En las noches, me la paso hilo Recordando los momentos cuando estaba abrazado En tus besos se han quedado totalmente en el pasado Si me fuiste infiel, si, ven y dímelo en mi cara Tu sabes bien, que este momento no quería que llegara Por fuera estoy fingiendo y por dentro estoy herido Con mi corazón llora por haberte perdido Adiós, te amo Te amo, tu adiós me dio Adiós, amor, te puedes ir Otra vez, el smoky Música del gueto, con el vento Despidiendo al amor, al antiguo amor Track número 3, te despido con dolor a amor Sin frontera record Baila 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 Gracias por ver el video